En otra información, le platicamos que en el municipio de Zacatepec, Morelos, el grupo de obreros de dicho lugar, junto con miembros del batallón de Tequesquitengo, realizaron una jornada de evangelización. Veamos la siguiente nota. El grupo de obreros de la iglesia del municipio morelense de Zacatepec, en las colonias Centro y San Antonio Chiverías, e integrantes del batallón de Tequesquitengo, unidos a la encomienda y promesa dada al apóstol de Jesucristo, Nadazón Joaquín García, recorren las calles de dichos lugares, anunciando las buenas nuevas de salvación espiritual. Así pues, llegaron esta tarde a la colonia Vicente Guerrero de la localidad de Galeana, en donde realizaron emotiva jornada de evangelización. Después de la batalla, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Tratando de atender ese llamado, han venido a acompañar a esta jornada 40 obreros, dos coros, uno de niños y otro de hermanos adultos. Hemos tenido grande alegría al ver que se han abierto las puertas de algunos lugares. Con ese entusiasmo, seguiremos en este buen propósito. Siempre esperando y confiando en la oración de autoridad, que es la que nos fortalece. Algunos hermanos que participaron en la jornada de este día, nos comparten sus impresiones. Es un cubrito de niños, pasamos a cantar por las calles para dar a conocer el evangelio. Pues es algo muy bonito el compartir lo que nosotros ya conocemos, lo que nos enseña a un apóstol de Jesucristo. Entonces, en el recorrido que el día de hoy realizamos, también encontré a una persona la cual tiene conocimiento de la iglesia del Señor, porque ha pasado por la colonia Betela, allá en la ciudad de Guadalajara. Pero nunca se ha dado la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Pero el día de hoy, él abrió una puerta para que este evangelio entre, para que nuestro Señor haga esa obra en el corazón. Nosotros sentimos alegría y contentamiento anunciar que mientras haya varón de Dios aquí en la tierra, hay vida eterna, hay buenas nuevas de salvación. Los invito a que sigan oyendo pues este mensaje, esta palabra, que nos lleva a nosotros a con una esperanza, con un fin y es un día alcanzar la corona de la vida eterna. Que se arrimen a la iglesia del Señor a conocer la verdadera palabra de Dios impartida por un verdadero siervo del Señor. Un apóstol que se llama Nason Joaquín García, apóstol del Señor y siervo del Dios vivo. Que los invitamos a la iglesia de la luz del mundo, donde se habla la verdad. Que hay un verdadero apóstol de Jesucristo. Dios le bendiga, apóstol de Dios, por darnos la oportunidad de llevar su mensaje por estos lugares y mi Señor le bendiga. Que lo amamos y que estamos haciendo esto para llevar la palabra de evangelización a todo el mundo. Que nosotros nos unimos a sus deseos y que queremos ser esa alegría también para Él. En mi equipo, Padre mío, en la fe, estoy para servirlo y estoy rendido a los pies de mi amado Señor Jesucristo. Informo para LLM News, desde Zacatepec, Morelos, México, David Castro.